Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. Iniciando con información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la campaña realizada por activistas, actores y cantantes en redes sociales, en la cual se pronunciaron en contra de la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos emblema de su administración. Denunció que los famosos que participaron en el video difundido en redes sociales fueron contratados para decir que se preocupaban por el medio ambiente y comenzar la campaña en su contra. En otras noticias, autoridades estatales y federales trabajan desde hace horas para apagar un fuerte incendio que está consumiendo el cerro del Teposteco en el estado de Morelos. El incendio en el cerro comenzó el martes al mediodía y durante la noche se propagó. Actualmente trabajan más de 100 brigadistas en la extinción del fuego, a los que se suman las aeronaves del ejército y de la Guardia Nacional. Pasando información del mundo deportivo. Con tan solo 25 años, la tenista australiana y número uno del mundo, Ashley Barty, anunció su retiro del tenis profesional por agotamiento físico y mental. La chica talentosa de Ipswich sumó a sus vitrinas tres títulos de Gran Slam, 15 coronas individuales de la WTA y se convirtió en la primera australiana en ser monarca en su país después de 44 años. Pasando información del mundo del entretenimiento. El actor y luchador profesional, Latin Lover, confesó a la prensa que ha tenido propuestas sexuales durante su trabajo de solo para mujeres. Aunque solo eran invitaciones, nunca llegaron a sobrepasarse con él y siempre fueron con respeto, comentó el actor. Latin considera que si una persona no está de acuerdo con lo que está pasando, lo deberían rechazar de manera inmediata. Hasta aquí la información más importante de esta mañana. No olvides seguir las redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera, considerese informado.